Tú, tú eres único, y posees un potencial sin límites. Un poder de mejorar y transformar el mundo que te rodea. Tu Mundo Existen soluciones por descubrir, universos enteros por explorar, crear y desarrollar. Caminos que trazar, conocimientos que adquirir, ideas por desarrollar, experiencias por vivir, disfrutar, y compartir, paisajes que apreciar y crear, personas por ver y conocer, vidas que ayudar a mejorar. Posees un gran potencial, pero no eres perfecto. Te falta mucho por crecer, pero puedes mejorar, ser transformado, crecer y desarrollarte sin límites, y ser un ente de cambio. Una fuerza que transmite luz e inspira grandeza, que impacta y motiva. En cada paso que das, cada motivo, cada pensamiento, en cada momento que vives, sé la mejor versión de ti.